Hola viajeros, bienvenidos a la isla de Butte y para llegar a esta isla tuvimos que tomar un tren de Edimburgo hasta Glasgow y ahí cambiamos de estación y de tren y nos fuimos hasta Winsby como pueden ver está lleno de islas y la isla de Butte pertenece al fjordo de Clyde esta isla tiene unos 7000 habitantes como llegamos tarde a Winsby decidimos quedarnos una noche en una autocaravana o en un camping de caravanas que son estas especies de bungalows estos bungalows están muy bien equipados cuentan con dos habitaciones, cocina, baño y es muy pero que muy bonito el complejo turístico tiene todo tipo de actividades tanto para niños como para gente mayor y lo que no puede faltar el famoso bingo aquí les encanta el bingo y en el camping había un bingo todas las noches desde el mismo camping que estaba a unos 300 metros de la estación que es esta, esta es la estación de tren y la estación del ferry mirar que bonito es del 1903 y cuenta con una historia increíble ya que desde aquí se comunicaba con todas las otras islas la decoración es de estilo victoriano y una cosa que me llamó la atención es que el billete del ferry era muy barato costaba 6,90 y de vuelta pensar que aquí en Edimburgo para ir al aeropuerto te cuesta 5 libras y esta tienda que estaba dentro de la estación mirar que bonito vendían reliquias antiguas de naufragios que hubo aquí por alrededor mirar las tazas de té como todavía tienen el coral incrustado y algunas botellas también le pasaba lo mismo recordar que esta zona en la antigüedad era muy peligrosa navegar por estos fiordos y bueno ya estamos arriba del ferry todos los coches preparados una cosa que me dio risa es que cuando miraba el barco las alarmas de los coches comenzaban a saltar y empezaba a haber un caos que la gente se asustaba un poco pero que bueno que no pasa nada que la gente que está acostumbrada a utilizar el ferry ya lo sabía pero claro la primera vez que te montas en esto lo ves lo escuchas y te da un poco de yuyu bueno ya está todo listo han soltado amarras y nos vamos a la isla de ahí en frente que se ve al fondo el trayecto del ferry es más o menos unos 45 minutos se pasa muy rápido no te olvides de suscribirte y ya vamos directo a la isla una cosa importante que si quieres hacer una ruta en bicicleta recuerda que las bicicletas son gratis para transportarlas en el ferry y bien llegamos a la isla esto es lo que me llama la atención la decoración que había y aquí hay muchos carteles donde te indica los lugares históricos lo primero que hicimos fue ir a visitar a unos 300 metros del ferry este castillo o bueno lo que quedaba del castillo bueno el castillo está cerrado entonces se lo voy a tener que mostrar por fuera porque lo están reparando pues si el castillo estaba hecho pelota el castillo se llama el castillo de Rotsi y perteneció a la casa de los estuardos dicen que es del siglo XIII y fue un castillo el cual ayudó mucho cuando fue la invasión o el ataque de los noruegos en esta zona una cosa que me llama la atención de Escocia es que todos los castillos estén hechos pelota o no intentan mantenerlos en pie restaurarlos porque saben que es un buen atractivo turístico y se gastan mucho dinero en el mantenimiento y el cuidado de los castillos luego al final del vídeo te voy a mostrar un lugar que fue el que más me gustó la entrada es gratuita y son los famosos baños victorianos mirar este candado que antiguo que era ve a saber quién lo puso ahí y bueno decidimos ir a visitar el famoso garden que hay aquí cometimos un fallo que nos fuimos por el lado más largo que hay para llegar hasta el garden subimos por este camino que se llama como el serpenteo de la cuesta de Canadá las vistas son muy bonitas pero te digo que es bastante complicado subir esta cuesta la economía de la isla se basa en la ganadería, la pesca y el turismo por eso nos cruzamos con varias ganaderías entre ellas la famosa Aberdeen Angus mirar que vistas más bonitas que se veían todas las islas de enfrente y vale la pena y si eres una persona que te gusta hacer trekking o andar en bicicleta te recomiendo venir a esta isla y bueno por fin valió la pena llegar hasta el garden pudimos entrar, la entrada es gratuita y vale la pena visitarlo porque es de un estilo pictoriano y tiene un cuidado increíble y unas flores exquisitas y como te decía antes la entrada es gratuita pero hay unas pequeños cajetines donde se solicita que si puedes hacer un donativo te recomiendo que lo hagas porque tan solo con un par de monedas uno o dos paun colaboras un poco con el mantenimiento y el cuidado del jardín y bueno llegado este momento yo había perdido a mi novia porque a ella le encantan las plantas sabéis que estudió jardinería y bueno no paraba de ir para arriba o para abajo mirando todas las flores, todas las plantas que había y bueno disfrutó como una niña y como no podía faltar viajar con Fabi tuvo que dejarles una nota en el libro de visitas y no faltó la pegatina típica mía de viajar con Fabi no te olvides de dejarle un donativo y dejarle algún comentario en el libro que a ellos le gusta eso bueno y volvemos ahora al puerto por un camino que está aquí metido dentro del bosque es increíble como cambia el paisaje de un lado a otro, de un camino a otro ahora estamos caminando por un bosque que según los carteles dice que tiene casi una milla hasta llegar a donde está el ferry y ya pillamos el ferry y no volvemos y en el medio del bosque nos encontramos con este amigo que enseguida cuando lo llamamos se acercó a saludarnos y bueno presta atención al Google Maps porque cometimos el fallo de caminar muchísimo cuando podíamos habernos ahorrado mucho tiempo y muchos kilómetros de andar y aquí está la maravilla de los baños victorianos este es otro lugar para visitar que la entrada es gratuita lo vas a encontrar justo al costado del ferry está muy cerca cuando bajas del ferry y te digo que es una pasada te recomiendo que lo visites porque yo nunca vi unos baños tan antiguos y tan bien conservados aquí se puede ver en primer plano el constructor de estos baños esto es auténtico mármol es increíble el color te digo que la grabación a verlo en vivo el color es mucho más llamativo y mucho más espléndido mirar el suelo qué bonito y qué decorado una cosa que vais a ver que algunos baños tienen como un color oscuro no se asusten que eso no es mugre simplemente es que es un desgaste que tiene el mármol de tantos años bueno espero que te haya gustado el vídeo no te olvides de suscribirte porque quiero llegar a tener los 100 mil suscriptores a ver si lo podemos conseguir este año nos vemos en otro vídeo de viajar con fabi gracias y nos vemos bye bye chau